¿Qué voy a hacer con tantos cielos? 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 ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Qué decís que no vas a venir si pensas en venir cada vez que te alejas de mí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a tener asciutto? ¿Qué decís que no vas a tener asciutto? ¿Qué decís que no vas a tener asciutto? Gracias por ver el video.